¿Qué valoración hace la Junta de Castilla y León de las cotizaciones a la seguridad social en nuestra comunidad? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Empleo. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Como usted sabe, la Junta de Castilla y León carece de competencias en el ámbito de la fijación de las cotizaciones en la seguridad social. No obstante, si le digo que en el ámbito de nuestras competencias lo que nos corresponde es favorecer el crecimiento económico y favorecer la creación de empleo y, por tanto, favorecer, en definitiva, el crecimiento del número de personas que trabajan, el número de afiliados a la seguridad social. Algo que se hizo ya el año pasado, el número de afiliados a la seguridad social en Castilla y León creció el año pasado más del 2%. En un escenario donde se está creando empleo, se crearon el año pasado, como usted conoce, 29.000 puestos de trabajo en Castilla y León. Y eso es lo que nos corresponde, cambiar la tendencia. Se perdieron en los peores años de la crisis económica decenas de miles de afiliados a la seguridad social hasta abril del año 2013 y desde entonces son también decenas de miles los afiliados que se han recuperado a la seguridad social. Y nosotros aquí lo que defendemos son dos principios básicos. El primero, el principio de unidad de caja. Creemos en la igualdad de todos los españoles donde residan para tener el mismo nivel de contribución y el mismo nivel de prestación por pensiones en el sistema de seguridad social, principio de unidad de caja. Y creemos también el principio de solidaridad intergeneracional. El hecho de que en un sistema contributivo como el nuestro, de reparto, lo que estamos haciendo en definitiva es el hecho de que los que hoy pagan y contribuyen con su empleo están beneficiando a aquellas personas que con su edad tienen derecho a recibir una prestación de jubilación justa y acorde a aquello que contribuyeron en el pasado. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Álvarez Domínguez. Muchas gracias, presidenta. Señor Carriedo, me decepciona. La verdad, usted se pone el traje de sindicalista y el traje de rojo cuando le apetece para venir aquí a lanzar algún tipo de consignas que, sin embargo, se calla cuando se pone el traje azul del Gobierno y de la bancada popular. Usted dice que no tiene competencias, sin embargo, bien que alza, bien que le gustaban a gloriarse de las cifras cuando estas cifras, aunque la Junta de Castilla y León no tenga competencias, le van bien. Mire, le he formulado esta pregunta porque hemos pedido al Ministerio de Trabajo las cifras de los ingresos por las cotizaciones de la Seguridad Social y hemos descubierto que, pese a que, efectivamente, como usted dice, se han incrementado las afiliaciones a la Seguridad Social, han disminuido en 172 millones desde el año 2012 los ingresos en Castilla y León. Y nos gustaría saber cuál es la valoración que hace la Junta de Castilla y León de estas cifras, de este descenso, porque sí que le escucho a usted a hablar de cifras. Una de las cifras que sí que le hemos oído recientemente es hablar de ese objetivo que tienen de alcanzar el millón de ocupados en Castilla y León en el año 2020. Y, mire, nada mejor, como le digo, que analizar estos ingresos, estas cotizaciones que vienen desde el año 2012, desde el año que se puso en vigor la reforma laboral del Partido Popular, de su partido, hasta el día de hoy. Señor Carriedo, ¿cuál es la explicación que ustedes le dan a este descenso en los ingresos por la Seguridad Social? Porque 172 millones, por cierto, de estos 172 millones, solo el 30% de estos 172, 62 millones de euros pertenecen a la provincia de León, la que peores cifras tiene en ingresos por cotización a la Seguridad Social de toda la comunidad. Sí que me gustaría que me hiciera una reflexión, que me dijera el porqué, cuál es la valoración. Yo le voy a decir una, la única que hay, y es la precariedad laboral. No me cansaré de decir que los 9 de cada 10 contratos que se firman en Castilla y León son temporales, que 4 de cada 10 contratos que se firman en Castilla y León son parciales, que los salarios no suben. Y, escuche, por cada persona afiliada a la Seguridad Social hacen falta 4 contratos y medio de trabajo. ¿Cómo pretende llegar al millón de ocupados en el año 2020? ¿Acaso el millón de ocupados que ustedes quieren son este tipo de ocupados? Ocupados, ocupados precarios, ocupados que, pese a incrementar las cifras a la Seguridad Social, no reciben los ingresos en la Seguridad Social para mejorar, insisto, esta prestación. Por cierto, 25% de pensionistas en la comunidad y creciendo, y creciendo. Me gustaría saber qué plantea la Junta de Castilla y León para poder corregir esta tendencia, porque cuando le digo que se pone usted el traje de sindicalista y el traje de rojo y le gusta hacerse las fotos con los agentes sociales, ahí sí, ahí reivindica. Viene usted y dice, hay que modificar la reforma laboral, hay que hacer ajustes, necesitamos nuevas políticas. Sin embargo, usted se va al Congreso del Partido Popular y no dice absolutamente nada de esto. Un millón de ocupados queremos en el año 2020. ¿Cómo, señor Carriero? ¿De qué manera? Porque seguramente a ustedes les vaya muy bien. Señor Álvarez, tiene que terminar. Ahora mismo. Ustedes se van a gloria en de las cifras porque les va muy bien. Ahí fuera no les está yendo nada bien a los trabajadores y trabajadoras de Castilla y León, trabajadores precarios en su mayoría, que están esperando una respuesta de usted, de su Gobierno. Tiene aquí la oportunidad de decirles alto y claro cuál es su política y qué es lo que van a hacer. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de Empleo. Sí, es verdad, señoría, que durante la crisis económica se perdió mucho empleo en Castilla y León, también en el conjunto de España. Y yo no lo niego. Este es un hecho objetivo. Entre abril del año 2007 y abril del año 2013, en esos años, el número de afiliados a la seguridad social en Castilla y León bajó el 12,92%. Algo menos de bajada que en el conjunto nacional, casi tres puntos menos, pero una bajada muy relevante. Se perdieron más del 12,9% de todos los afiliados a la seguridad social que existían en el año 2007. Desde entonces, en Castilla y León se ha venido creando empleo y ha venido aumentando también hacia arriba el número de afiliados a la seguridad social, un 5,2% desde entonces. Insuficiente para compensar lo que se perdió en aquellos años y, por lo tanto, el saldo es claramente negativo. Y ahí tiene usted completa razón. El año pasado, el número de afiliados creció el 2% en Castilla y León. El año pasado, como usted bien conoce, aumentó la recaudación de la seguridad social en nuestra comunidad autónoma. Y es verdad que esto se hace también en un contexto donde se han establecido algunas bonificaciones en la seguridad social que nosotros compartimos. Por ejemplo, la tarifa plana para los autónomos, esos 50 euros durante seis meses. Y nosotros apoyaremos, si finalmente se aprueba, ampliar esa tarifa plana para los autónomos hacia el año. Por más que es verdad que esto supone una reducción de los ingresos de la seguridad social, pero también supone, en definitiva, un incremento de las posibilidades de los autónomos para crear empleo. Ahora se está en proceso de negociación de un nuevo pacto de Toledo. Yo espero de la generosidad de todos los grupos para trabajar en el escenario de seguir creando empleo y de seguir consolidando las pensiones del futuro. Y lo que mejor podemos hacer para esas pensiones del futuro, aparte de llegar a acuerdos en el pacto de Toledo, es seguir creando puestos de trabajo. Y son ya 35 meses consecutivos en Castilla y León de aumento interanual del número de afiliados a la seguridad social. Ese es el camino y ahí tenemos que seguir profundizando, señoría.